¿Puedes preguntar si me gusta va? ¿Tres por qué? Veinte. ¿Veinte pesos? Sí. La que le gusta. ¿Pueda? 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 ¿Pero cómo lo va a llevar? De... de la pequeña. Sí. Tres por veinte. Sí. Mira. Allá lo tienen en una bolsa, pero también dicen tres por veinte. ¿Pero cómo nos lo vamos a llevar? No, yo no ando comprando esa. Ni idea lo tengo. ¿Estos qué son? Nunca me quedo un Disney. Nunca, nunca. Es que no quiero ni llevar. ¿El problema es cómo me lo voy a llevar? No sé. No sé. No sé. ¿Y estos qué hacen? ¿Sabes para qué son estos? Para dar masaje. ¿Y estos qué hacen? ¿Nomás le soplas o todo el sonido de la lengua? Los orificios. Chino orificios. ¿Cuántos salen? 80. Lo tengo así de 60 o de 20. Este ya es muy diferente. Pero a ti no te va a salir el ruido así. A ver a este. ¿Esa qué figura es? Este es un caballero. También lo tenemos así en el caballero. No, así el caballero águila. ¿Pero? Así. Van variando. Tenía un lobo así tipo igual que este, pero ya lo meldí. ¿Cuántos dices? 80. Todos. Todos. A ver qué le gusta. También tenemos el ceñito del huevo. El águila. Es que no sé cómo me lo voy a llevar. Si es cierto es que no me va a salir. No sé cómo no, ni siquiera con ellos. ¿Cómo no? Es que no se está solviendo. No se puede. ¿Qué le agradezco? Puedes preguntar. Gracias. Escójale, miñito, buen precio. Barato, barato. ¿Y este, amiga? Este le sale de 100 pesos, señor. ¿No tienes silbatos como de forma de crámen? ¿Y qué hacen esos? ¿Cómo hacen? Silbato ¿Puro silbato? ¿Qué precio tienes? Este 30 Como este 70 A ver, ¿cómo el silbato? Ah, silbato es así ¿Y estos? Este es un grito ¿Cuánto? 70 ¿Y estos? Este es el 90 ¿Tienes un grito? El grabadito y depurado ¿Puedo pasar? No, déjame verlo Esteban, ya me voy a ir Esto es un grito Esteban No, déjame verlo SoYeah Cantando ¿Te heyes? Sí ¿Puedo pasar? ¡Justgá ¿Dejame verlo? Y ahora Están todos adelante, ¿verdad? Sí 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 Sí